Muy buen día queridos televidentes que nos honran con su sintonía. Este es su programa Escuela para Madres y Padres que se transmite a través de Suyapa Televisión Educativa. Hola, soy Neri Víctor Quiñones, contento de estar nuevamente con ustedes para tratar de un tema que consideramos que es de suma importancia para padres de familia, maestros y toda aquella persona interesada por educar mejor a las nuevas generaciones. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros una invitada muy especial. Me refiero a la licenciada Isabel Salgado, quien desde una institución verdaderamente referente de la cultura y las artes de la Escuela Nacional de Música y quien labora con mucho acierto en el Departamento de Interacción, quien hoy nos honra con su grata presencia y que esperamos que a través de ella podamos verdaderamente puntualizar aquellos aspectos que nos pueden ayudar en este tema que hoy abordaremos que es mi hijo es excelencia académica y no tiene el 100%. Muchos padres llegan hasta el trauma cuando por acontecimiento en el desarrollo de la vida educativa del niño, acostumbrados a excelentes notas durante el proceso de kinder, primaria, de repente cuando llegan ya secundaria u otro nivel, no se encuentran con el provecho que están acostumbrados y después de tener notas excelentes los encontramos ante algunos fracasos escolares. El tema de hoy consideramos que es importante y que mejor que compartir con una entendida en esta materia. Me refiero a la licenciada Isabel Salgado. Profesora Isabel, es un grato honor tenerla aquí con nosotros. Seth se engalana con su hermosa presencia y esperamos que verdaderamente aprovechemos este momento. Bienvenida, está con nosotros y esperamos pues que nos ayude a todos a poder encontrar el mecanismo más indicado para poder resolver este problema que se da muchas veces en nuestras familias. Acompáñenos. Licenciada, dentro de esa experiencia que usted ha tenido en esta institución y otras instituciones, ¿qué puntos puede señalarnos en cuanto a este tema que hemos mencionado? ¿Cómo siente usted las experiencias que ha tenido y que pueda compartir con nosotros dentro de este enfoque de los reclamos a veces de los padres de familia, la inconformidad y muchas situaciones anómalas que a veces se dan porque el padre de familia no encuentra una razón, una justificación para esta situación? Sí, muy buenas. Desde luego usted lo apuntaba desde un inicio, las aspiraciones que el padre de familia tiene, hay muchos anhelos en relación a sus hijos, a veces no los conocemos verdaderamente, el cambio de la escuela primaria a la escuela secundaria puede generar algunos aspectos que el niño se sienta como en una encrucijada y cambiar su rendimiento académico, que estamos hablando de los niños que dice el padre de familia, que su hijo es 100% pero no saca 100%, que es de excelencia pero no le da ese rendimiento académico y eso es muy común porque visualizamos al niño como aquel que solo nos va a dar respuestas cuantitativas y nos olvidamos de esa parte cualitativa del educando y es en lo que más bien más nos tendríamos que enfocar. Pero usted ha encontrado, son frecuentes estos casos o por el contrario, y cómo podríamos de familia o cómo ayudarle para definir este tipo de conducta que como usted lo dice, pues es frecuente, ¿no? Muy frecuente, profesor. El padre de familia realmente tiene que ir evolucionando conforme va creciendo su hijo, porque mientras está en la educación primaria, el padre de familia está pendiente, ayuda, colabora con las tareas del niño, le ayuda a resolver las dificultades que le encuentra, no todos, ¿verdad? Pero una gran cantidad de padres de familia lo hacen, pero aquellos niños cuando ya llegan a la secundaria muestran un cambio porque ya no tienen todo el apoyo de los papás y hay alumnos que no tienen ningún apoyo del padre de familia. El padre de familia solo matricula al alumno y luego se olvida de él y está esperando un resultado y olvidando que este niño siempre, como él lo acostumbró a auxiliarlo en tareas, a auxiliarlo hasta buscarle los materiales, lo hizo dependiente. Cuando el niño ya necesita trabajar solo, no lo consigue. Y también esperamos demasiado de nuestros niños porque no los conocemos. Licenciada, ¿cree usted que es adecuado este tipo de conducta en el padre de familia? O por el contrario, ¿de qué dependerá esta actitud de exigencia, como usted decía, de solo exigir que el muchacho obtenga excelentes resultados y poco le importa de repente su conducta ante los amigos, ante los vecinos, en el mismo hogar con sus padres, sus abuelos y sus demás hermanos? ¿El padre está más enfocado en esto? ¿Cree que esta actitud es correcta y cómo podemos ayudar a estos padres de familia que nos están escuchando y que de repente tienen este problema, están viviendo esta situación y no le han dado de repente el enfoque importante, la seriedad necesaria, sino que lo van a ver hasta que ya de repente no tenga remedio? ¿Cómo nos podríamos auxiliar en ese sentido? Bien, en primer lugar, el padre de familia que no apoya, hay el grupo grande, ¿verdad?, que no apoyan al niño, solo lo matricula, luego lo deja y que él solo vaya dando sus resultados, va a recoger calificaciones cuando lo hace y cuando no y encuentra resultados negativos, entonces ahí viene el asombro, ¿verdad?, esperaba mucho del niño. Pero tenemos el otro padre de familia que es ese que está tan encima del niño que no lo deja ni actuar, no lo hace independiente, entonces cuando lo deja solo, el niño no puede caminar solo. Entonces tenemos los dos casos, este padre que casi no llega a la escuela, que no va al colegio, debe acercarse, debe estar al pendiente, debe de averiguar por qué su hijo necesita socializar, el niño necesita interactuar, interactuando con sus compañeros, él aprende también a desarrollar sus trabajos, puede aprender a cómo salir adelante, en cambio, si todo lo hace con la ayuda solo de sus papás, va a ser un dependiente siempre, ¿verdad? Y incluso cuando tenemos padres de familia, que son ellos quienes resuelven las guías a los muchachos, el alumno ni siquiera ha aprendido a cómo resolver una guía, porque quien lo ha solventado ha sido el padre de familia, tampoco eso es correcto, porque nosotros solo somos unos auxiliares, unos guías, unos conductores del niño orientándolo, pero no el que le hace las cosas. Pero, Lencia, disculpe, estos casos son frecuentes, en mi experiencia educativa me ha tocado incluso pelearme, si cabe el término, con padres de familia que ante las fallas, ante el incumplimiento de trabajos, de tareas, el padre olímpicamente señala, dice, no, profe, no la trajo, la trajo después, yo soy responsable, o sea, el culpable soy yo, échame a mí la culpa, llega tarde, entonces asume, es la responsabilidad. Que le corresponde. Y esto es muy frecuente, a mí me ha tocado una experiencia educativa que he tenido, y he visto, pues, también el otro caso que me gustaría, profe, que si no lo pudiera enfocar, es que yo lo he visto también, como a veces estos comportamientos de excelencia y luego un bajón, como dicen los muchachos en sus notas, se debe a una manera de expresar el chico, de manifestar, porque este padre superprotector, o que el 100% es para él, y no midiendo las potencialidades del chico, en alguna manera él se revela dentro de sus posibilidades y en su estado anímico y personal. ¿Cómo podría usted, profe, sintetizarnos dentro de esta experiencia que usted ha tenido, que me imagino que la ha tenido y que pueda ser de alguna manera valiosa, para compartirla con nuestros padres de familia y maestros, sobre todo también, que están por ahí, que llamados a ser padres, también, y que el amor le funciona con los muchachos, pero no le funciona en su casa como padre de familia, nos pudiera comentar. Fíjese que, por ejemplo, hay padres de familia que cuando el niño ha presentado un trabajo, el maestro no le pone todos los puntos que valía, ¿verdad?, estaba asignada para la labor, el padre de familia llega a reclamar y dice, pero si yo fui el que lo hizo, entonces fui yo el que saqué 5 de 10, no es posible, si yo soy, y hasta dice la profesión que tiene, ¿verdad?, y es esa sobreprotección que hay en esos casos. Y tanto que me costó. Y tanto que me costó, habla también del costo de los materiales, ¿verdad?, y que se tardaron tanto tiempo en la elaboración, sobre todo él como padre de familia, porque hay casos que incluso el padre es el que corta y todo, pero estos niños, estos cambios los manifiestan y hasta su autoestima se baja, porque ellos no los están dejando ser personas. El padre de familia está queriendo vivir la vida de su niño y eso no es posible. Él tiene que vivir sus aciertos y sus fracasos también, el niño, empezar a descubrir que hay cosas que la va a poder lograr con mayor facilidad y otras que se le van a hacer más difíciles. Siempre va a ver quién, ¿verdad?, de los compañeros, descubre esta situación y se la puntualice al niño. Y ahí es cuando lo van ridiculizando, ¿verdad? Sí, profe, eso me parece muy importante, porque creo que lo hemos visto como docente con algunos años ya en el servicio, que lo más triste es que se manifiesta el tipo de ciudadano que vamos a formar después de un proceso. Así es, dependiente. Muchachos dependientes, muchachos acostumbrados a que hagan las cosas, o como el típico hondureño, esperando que vengan los de afuera a resolver nuestro problema. O hacerlas a media. Es el producto de, ¿verdad?, de conformarse con hacer las cosas a media, ¿verdad? Así es. A medio vivir, como decía aquel cantador, a medio sentir. Es hacerlas completas. Es muy interesante, profe. Sin embargo, en este momentito vamos, permítanos hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con ustedes. Regresamos con esta interesante conversación y con nuestra inventada de lujo de este día. Nos sentimos muy contentos de poder compartir estos temas, de repente no tan escabrosos, no tan llamativos para la mayoría o a lo que estamos acostumbrados a través de los medios. Pero sí creemos con sinceridad que esto es importante en la formación del elemento más importante de una sociedad, como son los hijos, como es la familia. Una familia verdaderamente deseosa y preocupada por la formación de cada uno de sus miembros. La licenciada nos hablaba con mucha autoridad sobre su experiencia en este campo de los chicos y de los padres. Entonces, esta lucha o este dilema entre mis notas, mis porcentajes, notas de excelencia, ser el primero numéricamente hablando, pero que no siempre es el primero socialmente hablando o en el sentido de su relación humana con los demás, de su trato de sentido de solidaridad con el resto de los compañeros. Licenciada, ¿nos podría compartir esa idea que de repente se la cortamos para irnos a la pausa? Sí, este hecho de la autoestima del chico es tan importante porque esto es lo que le va a ayudar a vivir, a sobresalir en el camino de la vida. Sus años de estudio van a ser muy largos y si no atendemos esa área tan importante y sobre todo esto a veces nace en el hogar, desde luego ahí nace, porque le estamos poniendo cargas tan pesadas a nuestros niños que su potencial tal vez no era para sacar 100, es el papá el que quiere el 100, el papá vive ilusionado con un 100, pero el niño tiene otras capacidades como persona, es un ser social bello, socialista en la escuela, es un niño atento, es un niño que está presto a auxiliar a sus compañeros, a auxiliar en la escuela cuando se ocupa hacer algo, pero no necesariamente tiene que sacar 100. Pero ¿cómo podemos hacer, licenciada, para poder quitar ese esquema mental de un gran porcentaje de padres de familia que asumen el adelanto, asumen la calidad de su hijo en una devaluación, por ejemplo, de un porcentaje? Sacó 90 o sacó 100, es excelente. Porque eso está bien arraigado, incluso a veces nosotros como padres de repente y como maestros hemos cometido. Yo me acuerdo, mi hija por ejemplo, que me reclamó una vez y claro porque ella fue excelente alumna y yo la felicitaba, de repente apareció con una nota de 70, 270, el famoso número de 70, y yo manejaba y le reclamaba. Y ella llorando me dijo, papi, ahorita me reclamas por los 70, pero jamás me has felicitado por los 100 y los 90 que comúnmente saco. La verdad que sentí una realidad, pues porque yo acostumbrado y me sentía gozoso de las buenas notas, una niña que no ocupaba que él estuviera reclamando. Y creo que como yo, muchos de repente hemos cometido eso. Miramos a nuestro oído únicamente en función de un resultado, de un porcentaje. ¿Qué podríamos decirles a estos padres de familia? Que no es que lo están haciendo malo, tampoco es verdad, pero que pudieran reflexionar un poco para poder de esta manera ayudar a mejorar a ellos y sentirse copartícipes del éxito y del esfuerzo de los hijos. Sí, cuando usted dice la palabra copartícipe, yo apuntaba al inicio que hay papás que no se presentan a la escuela, pero sí reclaman excelencia académica en sus hijos, tal vez por una trayectoria. Pero también existe el papá que ha estado atento y el reclamo es, así como usted ponía su ejemplo, pero nos olvidamos que esta persona está sintiendo y que lo estamos afectando y de repente podemos formar a una persona frustrada, porque él está sintiendo que no está dando como el ancho, lo que esperan de él y que no lo va a dar, no va a poder, porque él ya dio lo que podía. Yo trabajo en un campo tan difícil y yo no soy del área musical, pero cuando mis compañeros me explican y me dice, este niño ya más nos va a poder dar, hay que explicarle al papá. Entonces el niño de repente lo acepta más porque es el que está haciendo el esfuerzo y el papá no lo acepta porque no está en el lugar del niño. Tenemos que ponernos en el lugar de nuestros muchachos, porque ellos no solamente es, ya está comprobado que tenemos tantas inteligencias y las usamos todas, pero no específicamente cuantitativo, porque solo estamos esperando un número. Profe, a propósito, porque me parece interesante, ¿qué tratamiento podríamos darle a esta familia que está involucrada en situaciones como esta? Porque el objeto de nuestro programa es precisamente que el padre de la familia se dé cuenta que puede hacer las cosas mejor, que alabamos y felicitamos su esfuerzo y su esmero porque su hijo sea de los mejores, pero también en los tiempos modernos se exigen también actitudes que tienen que estar de acuerdo a las circunstancias que vivimos. ¿Qué podríamos, digamos, sugerirle a una familia que está en muchos casos, que llega enojada, que no entiende, que incluso hay situaciones, a mí me ha tocado ver, que hasta maltratan a los chicos, ¿verdad? Porque no tienen el resultado que ellos desean. Pues mire, en el caso no es personal, nosotros convocamos y nos gusta que llegue la pareja. Si en el caso de que es una familia constituida, que llegue la pareja, les explicamos la situación. Previo hemos platicado con el joven, con la niña, hemos hablado con ellos y vamos sondeando por qué problemas está pasando, qué lo rodea en ese momento, cuáles son sus angustias, sus preocupaciones. A veces no necesariamente puede ser una cosa insignificante, que hablándola la podemos resolver. A veces también es la falta de materiales, a veces es la desatención de parte de los padres. Los padres están muy ocupados y no están prestando toda la atención que el niño requiere. A veces también el niño puede tener temor hacia el maestro, porque eso se da muy frecuente y eso puede generar una barrera y los padres lo ignoran. Pero en el sondeo que hacemos con el muchacho lo descubrimos y entonces lo trasladamos al padre de familia. Y como este programa, ¿verdad?, para padres y madres, eso es lo ideal porque el propósito, la meta de todo padre de familia es sacar adelante a sus hijos. Entonces tienen que bajar la guardia en cuanto a que todo se va a resolver con un castigo. Porque a veces platicando con el muchacho pueden llegar a un diálogo, pueden llegar a entender cuál es su verdadera situación, cuáles son los temores. Puede estar pasando por una angustia que los padres no conocen, la transición de la adolescencia. Eso lo puede estar llevando a tener, a no estar dando el resultado óptimo, ¿verdad? Y lamentablemente, usted lo apuntaba, nuestra sociedad mide a las personas por números. El que tiene las mejores notas es el mejor, pero en el campo de trabajo se da la diferencia. ¿Verdad? Profe, y antes de que se nos termine el programa, yo sí quiero puntualizarle, es muy común que se diga que nosotros como docentes somos también unos segundos padres. ¿Qué podríamos también sugerir o indicarle al docente que se ve involucrado en estos casos y es el primero que enfrenta un reclamo ante un padre inconforme que anda buscando cualquier pretexto para justificar este mal rendimiento o esta situación del que no está acostumbrado? ¿Cómo podríamos también ayudar a compartir a nuestros compañeros docentes que son los que de repente tienen que, verdad, luchar o enfrentarse a situaciones a veces de incomprensión, ¿verdad? Hasta reclamos groseros de algunos padres de familia que no han entendido y que en el fondo nuestro programa lleva esa sana intención, pues, de ayuda, ¿verdad?, al padre de familia, no de señalamiento, no decirle que lo está haciendo mal, sino que lo puede hacer mejor si en verdad se da cuenta que su hijo no es bueno ni malo, sino que las actitudes que él manifiesta son las que son buenas o son malas y en las cuales nosotros tenemos un papel importante como padres responsables a lo que es lo que nosotros insistimos y queremos llamar a través de este programa con mucho respeto, con mucho amor a nuestros queridos padres de familia. Sí. Uno como docente, bueno, por ejemplo, ahorita que está iniciando el año académico, entonces una de mis preocupaciones es conocer a los muchachos, empezar por su nombre, que es tan importante, llevar el récord de ellos, estar pendiente, observando este alumno, si empieza bien, luego cambia, la entrega de sus deberes, su comportamiento en el aula, su comportamiento, y estar atento a cualquier cosa que puede ser una advertencia y llamar al padre de familia. Previo, no esperar hasta la entrega de calificaciones, sino que antes, para ir haciendo las enmiendas del caso oportunas. Pero, ¿cuál debe ser esa actitud? Porque ahí es donde, como dicen, verdad, vulgarmente, la mula votó a Genaro, cuando el padre, a veces es indignado, a veces reniega del colegio, y voy a hablar con el director, voy a hablar de tu consejero, y al final, lo más desastroso, pero es que es típico, este colegio no sirve, los profesores aquí no sirven, etcétera, etcétera. Una serie de improperios que lastiman, principalmente, al maestro, que yo conozco, la mayoría maestros, que están dando la vida, y que de repente, conocen, a veces mejor, este comportamiento. Desde la experiencia suya, como orientador, y como docente, ¿qué mensaje nos podría dar, así puntualmente, antes de que nos dé su despedida? En primer lugar, el padre de familia, o sea, nosotros tenemos que llegar al corazón del padre de familia, él tiene que estar consciente que es un ser humano, y ese ser humano, él es un facilitador, también, así como nosotros los docentes, para formarlo, pero no alguien que él le va a imponer como ser, ¿verdad? Y a veces igual, como en el caso donde yo trabajo, que les imponen casi, que quieren que estudien música, sin ellos tener la vocación. Entonces, el padre de familia, también, aunque nos regañan, el padre de familia nos regaña, como dice usted, llega grosero, en algunos casos, pero dependiendo de la forma como uno aborde también al padre de familia, como uno lo trate, como uno le llegue, bajan la guardia, y logran algunos, la mayoría, ¿verdad? que esa personita está demandando otro tipo de atenciones, que eso es lo más importante. Precisamente, profesor, y con eso terminamos, no sin antes agradecerle su valiosa participación, que esperamos, pues, tenerla de nuevo, para ampliar sobre este y otros tópicos, pero que sí, quisiéramos, profe, además de que nos dé su mensaje final, no descuera este punto, ¿cuál es el mensaje que le podría dar a estos chicos, que son precisamente los que sufren esta situación, este dilema, esta vez sin comprensión, o de demasiada exigencia de los padres de familia, ¿qué le podría mensar? Y su mensaje final, previo a nuestro agradecimiento, por la gentileza, de haber estado con nosotros. Gracias. En primer lugar, jóvenes, busquen ayuda, hablen, hablen, en todos nuestros centros educativos, hay departamentos de orientación, hay maestros guías, hay maestros tutores, abóquense a ellos, platiquen con ellos, o con sus maestros, para que los puedan orientar y ayudar, y no tengan miedo, porque es cierto, los papás, los niños dicen, hoy es el día de la faja, dicen ellos, el día de la entrega de calificaciones, pero les digo, si con anticipación, van anunciando a sus papás, su situación, sus dificultades, los papás es más fácil que los entiendan, y padres de familia, vayan a los centros educativos, no esperen a que sea el día de la entrega de calificaciones, porque solo no lo llegan a matricular, y no vuelven a presentar, no lo volvemos a ver, y necesitamos que el padre de familia esté yendo a la escuela, que conozca la escuela, que conozca la institución, el colegio, donde están sus hijos, sus profesores, su profesor guía, tengo la penosa situación a veces, de preguntarle a un padre de familia, y en qué sección está su hijo, en qué curso, no saben decirlo, entonces es importante, que como padres de familia, suman ese papel, y el otro, que es lo más, más importante, que conozcan a sus hijos. Muchas gracias, licenciada, ha sido verdaderamente, un grato poder, un momento, platicar con ustedes, y a ustedes padres de familia, no nos queda más que agradecerle, la fineza de su atención, recordándole, que nuestra preocupación, en especial, es, ustedes, y su relación, con el ser más importante, de, la sociedad hondureña, recuerden, que nadie es completamente bueno, ni completamente malo, todos, somos, un poco de todo, todos, luchamos, contra nuestros propios demonios, y qué mejor, que luchar, contra el demonio, de la ignorancia, y la incompetencia, recuerden, que cada día, aprendemos más, y la vida, se encarga, de enseñarlo, todos los días, el mayor error, que podemos cometer, como padres, saber que todos los sepan más, les agradecemos, este programa, recuerden, es, para usted, por usted, pero con usted, muchísimas gracias. y, 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 Gracias.